Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, un saludo muy cordial a cada uno de ustedes y gracias una vez más por estar viendo cada semana este programa apoyándolo de esa manera. Y un saludo muy especial a todos los maestros que también están siendo fieles viendo este programa, estos estudios, porque el martes fue el día del maestro, ¿verdad? Y no hay duda que el ser maestro es una de las profesiones más nobles a las cuales puede adoptar el ser humano y sobre todo aquellos que son maestros de la palabra de Dios. Como en mi caso, yo doy gracias a Dios por este gran privilegio de servirle en la tarea de formar las vidas y ayudar a los hermanos, a los hijos de Dios, a crecer en su vida espiritual por medio de la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo. Y que todo esto siempre sea para la gloria de Dios y bendición de nuestros hermanos y bendición de la Iglesia. Pues bien, en esta serie que hemos titulado Conociendo el corazón de Dios, estamos estudiando el Salmo 119. El salmo 119 es lo que hemos empezado la semana pasada por 8 versos, pero cada estrofa empieza con una letra diferente del alfabeto hebreo. Pero tiene un solo tema central, un tema único, que es la palabra de Dios, a la cual se le puede llamar de diferentes maneras, mandamientos, ley, juicios, estatutos, caminos, pero el tema es único, la palabra de Dios. Entonces, en este salmo, la quinta estrofa que nos toca estudiar hoy y que hemos empezado la semana pasada, es como una oración concentrada dentro de la oración extendida, que es el Salmo 119, y que contiene 8 peticiones, una por cada uno de los versos que la conforman. Entonces, vamos a leer nuevamente, en forma completa la estrofa, para no perder la visión panorámica de esta oración que hemos llamado una oración conforme al corazón de Dios. Dice el Salmo 119, versículos entonces 33 a 40, y he subrayado las palabras que concentran o resumen la petición en cada versículo. Enseñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí lo propio, que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivícame en tu justicia. Pues bien, de estas ocho peticiones, de estos ocho versículos, la semana pasada vimos las cuatro primeras. Versículo 33, enséñame el camino de tus estatutos. Versículo 34, ilumíname para entender tu ley. Versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos. Versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios. Veamos entonces las cuatro últimas peticiones, comenzando con la quinta petición, en el versículo 37. Entonces, la primera petición que vamos a ver hoy día es, enderezame, enderezame. Dice el versículo 37 que hemos leído, Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Entendamos bien primero lo que significa vanidad en este contexto de este salmo. Según el diccionario, vanidad tiene dos acepciones principales. Primero, aquello que es hueco, vacío y falto de solidez, o que no dura. Pero la segunda acepción es arrogancia, presunción, envanecimiento. Y sin duda, esta es la acepción más común de la palabra vanidad en el uso corriente de hoy día, ¿verdad? Y decimos, fulano de tal, es un vanidoso, ¿verdad? Porque tiene mucha vanidad. Pero en el salmo de 119, en que aparece 11 veces la palabra vanidad, siempre es traducción de tres vocablos hebreos, Rik, Shav y Havel, que siempre significan lo que es vacío, inútil, engañoso, transitorio, ilusorio. Nunca se usa en el sentido de presunción, o envanecimiento, o arrogancia, ¿verdad? Entonces, el salmista está reconociendo que sus ojos son atraídos por la vanidad, lo que es vacío, engañoso, transitorio, ilusorio. Ahora, recordemos que una de las consecuencias del pecado fue cambiar la dirección de los deseos del ser humano, ya no dirigidos a Dios, a lo eterno, a lo de verdadero valor, sino que se van tras el mundo, lo temporal, lo inmediato, lo material y lo que no tiene valor. Y esa es la característica más saltante en el mundo desde la época moderna, en la que el materialismo se impuso definitivamente, y que nuestra época se ha combinado con el hedonismo, o sea, la búsqueda del placer, el deseo del éxito, el vivir para el hoy, no pensar en el mañana, y todo ello es lo que el apóstol Juan llama en 1 Juan capítulo 2, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Vemos aquí que el apóstol Juan lo llama los deseos del mundo, ¿verdad? Sin duda, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es lo que impera hoy. A nadie con el espíritu postmoderno de nuestros días le interesa hacer la voluntad de Dios, que es lo que nos hace permanecer para siempre, de acuerdo a la palabra del Señor. Es decir, es lo que nos hace entrar en la dimensión de lo eterno, en la dimensión de lo que es verdadero en la vida. Y Jesús nos exhorta fuertemente en Mateo capítulo 6, diciendo, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, donde se van nuestros ojos, como el tesoro, allí también estará, dice, nuestro corazón. Así que, a la luz de todo esto, cuando David pide a Dios, Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, está pidiendo que Dios lo haga, prácticamente ser ciego a lo vano, a lo que no tiene valor en el mundo, y que más bien se abran a lo eterno, a lo que tiene verdadero valor. No quiere decir esto que tengamos que volver al monasticismo de la Edad Media, y tengamos que aislarnos del mundo, ¿verdad? Podemos disfrutar de las cosas sanas del mundo, pero siendo conscientes de que son temporales, que son transitorios, que son pasajeros, que son intrascendentes, y que siempre tienen que estar subordinados a lo que es verdadero y eterno. Está, como dijo el Señor, en Mateo capítulo 6, versículo 33, un texto que todos recordamos de memoria, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, ¿verdad? O sea, primero tenemos que buscar el reino de Dios, debe ser lo prioritario en nuestra vida, y las cosas pueden venir entonces más adelante. Entonces, vayamos con esto a la segunda petición, que es confirma. El versículo 38 dice, Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. ¿Cuál fue la palabra dada por Dios a David? Sin duda fue la promesa hecha por medio del profeta Natán, que ha sido dada en llamar el pacto davídico, o el pacto de Dios con David. Y encontramos el resumen de este pacto en Primera Crónica, capítulo 17, los versículos 11 y 12. Y cuando tus días, le dice Dios a David por medio del profeta, Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. La palabra que David pide a Dios que le confirme, incluía tres cosas. Reino, casa y trono. Es decir, reino, sin duda, refiriendose al reino eterno de Cristo, casa, una descendencia, y trono, autoridad, gobierno. Todo esto se cumplirá a través de Jesús, que es del linaje de David, de la descendencia de David, y por eso se le llama también el hijo de David. Nosotros somos herederos de las promesas de Dios, tanto a Abraham como a David, pero de las promesas espirituales, no las terrenales, la de riquezas, o la de las tierras, etc. Pero sí las promesas espirituales. Por lo tanto, así como David recurría a las promesas de Dios para fortalecerse en los días difíciles que tuvo que vivir, así también nosotros debemos recurrir a las promesas de Dios. No solamente las promesas que dijo Abraham y David, sino todas las demás promesas que están en la palabra de Dios para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Y con esa promesa, entonces, nos fortalecemos para poder afrontar los días difíciles que nos toca vivir y que nos tocará vivir en el futuro. Ahora, recordemos lo que dice Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, herederos de la promesa somos nosotros, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, veamos promesa y juramento, que son las dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, el Escrituario de los Hebreos, la palabra de Dios, nos dice que por dos cosas que no pueden cambiar, la promesa de Dios y el juramento de Dios, en la cual es imposible, es imposible que Dios mienta, que eso sea lo que nos consuele y nos fortalezca en los días que nos toca vivir por muy difíciles que sean. Así que, como heredero de la promesa, la promesa de un Dios inmutable y que no puede mentir, hagamos eso en nuestras oraciones, pidamos como David que Dios confirme en nuestros corazones sus promesas. Porque a veces podemos dudar de ellas o no tomarlas en cuenta, pero que digamos que el Espíritu Santo nos haga recordar y nos, como un sello, selle en nuestros corazones sus promesas, nos confirme esa promesa en nuestro corazón para que sean nuestras fortalezas y ánimo y el ancla del alma, como llaman el Espírituario de los Hebreos, el ancla del alma en los días difíciles, repito, que serán más difíciles en los días venideros. La tercera petición, protégeme. En el versículo 39 dice, Quita de mí el oprobio que he temido porque buenos son tus juicios. Quita de mí el oprobio que he temido. Recordemos que oprobio es vergüenza pública que viene por haberse hecho públicos algunos delitos o pecados nuestros. En el versículo 22 y 23 de este salmo, el salmista pide a Dios que le libre del oprobio que le causaban las calumnias de sus enemigos. En un momento de profunda depresión y tristeza, le pide a Dios que quede esa vergüenza que le causaban las acusaciones falsas, las calumnias de sus enemigos. Ahora, sin duda esta también fue la experiencia dolorosa del Hijo de Dios quien sufrió lo propio de la violencia pública al ser condenado injustamente, luego torturado, humillado, dejado y clavado en una cruz la muerte más humillante, más vergonzosa a la cual sometían los romanos a los delincuentes, a los peores delincuentes. Ahora, porque él no había cometido ningún delito real, era simplemente el odio y la maldad de sus enemigos, los escribas y fariseos de su tiempo. Este oprobio injusto es lo que muchos cristianos están sufriendo también en diversas partes del mundo por causa de su fe y que se agravará en la medida que avancen, que se radicalicen los antivalores de la posmodernidad en un mundo globalizado como el nuestro, que cada vez más nos considera anticuados, pobrecitos ignorantes de los tremendos avances de la ciencia y del conocimiento humanos que supuestamente yacen irrelevante, innecesario creer en un ser supremo, en un Dios. Pero en esta quinta estrofa, el salmista pide a Dios quita de mí el oprobio que he temido, no refiriéndose a las calumnias de los enemigos, sino a los propios que le traerían sus propios pecados. Su gran temor es que se ha manchado su testimonio y le traiga vergüenza pública por sus pecados, no calumnias de los enemigos. ¿Qué necesaria es esta petición como hijo de Dios en medio de un mundo en el que la desvergüenza ha contaminado a tantos en tantas áreas de la vida? Lo vemos todos los días en la política con la terrible corrupción tan generalizada que ha contaminado a políticos, a jueces, fiscales, gobernantes, etc. Lo vemos en la sociedad, lo vemos en la televisión, los escándalos que alimentan el morbo de la gente, como en los reality shows, ¿verdad? Donde por la televisión se muestran escándalos de todo tipo. Ahora, pero lo más triste para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es que lo vemos también en la iglesia del Señor. Por algunos, menos mal que son algunos solamente escándalos protagonizados por pastores o ministros renombrados que caen en desgracia al descubrírseles graves pecados. Qué triste, ¿verdad? Y qué vergüenza, pero la vergüenza no es solamente para ellos. Entristece más, duele más que esa vergüenza la sufrió luego a la familia. Y en última instancia, la misma iglesia y que afecta su misión, la misión de la iglesia que predica el evangelio y de salvación a todo el mundo porque los enemigos del evangelio aprovechan estas ocasiones para criticar y para desacreditar a la iglesia y al evangelio. Entonces, pensamos nosotros cómo necesitamos pedir a Dios en oración que nos proteja del oprobio, de la vergüenza pública, que es lo mismo que pedirle que nos proteja de nuestros propios pecados, de nuestras propias debilidades, como el Señor era el mismo Señor Jesús en la oración modelo, en el Padre nuestro, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Es lo que pide David también, quita de mí lo oprobio que yo he temido. Yo temo caer en esta vergüenza por mis pecados, ¿verdad? Y si hablaran mal de nosotros, que sea realmente como calumnias, que sea como dice Jesús en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí está la clave, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro agaralón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si llevamos nuestra fe como debe ser, de acuerdo a la Biblia, pues sufriéramos críticas de todas maneras. Habrá oposición, como Jesús dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, pero aquí dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os insulten, o sea, pretenden hacerlos avergonzar públicamente. Tenemos que gozarnos y alegrarnos porque nos dice nuestro galarrón, nuestra recompensa es grande en los cielos. así que oremos al Señor que no caigamos en vergüenza pública por nuestros pecados, que siempre sea mintiendo, que sea por los enemigos, pero no por nuestros pecados. Y llegamos a la cuarta petición, vivifícame. Dice el versículo 40, En la cuarta estrofa, la estrofa anterior, David también le había pedido a Dios que lo vivifique, aunque a primera vista pareciera que David está repitiendo su petición a Dios, en realidad no es así. Así que pongámoslo en dos versos en forma paralela para compararlos. Versículo 25, Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, según tu palabra. Versículo 40, He aquí, yo en el lado de tus mandamientos, vivifícame en tu justicia, vivifícame en tu justicia. Vemos que en el versículo 25, David habla desde su depresión y tristeza, tristeza profunda, y su ruego a Dios es que le dé la vida que había perdido, esa vida de plenitud, de gozo y de paz prometida en la palabra de Dios. Pero en el versículo 40 habla como alguien que anhela los mandamientos de Dios, que quiere vivir conforme a esos mandamientos, a vivir en santidad, pero al reconocer que no tiene la fuerza para ello, le pide a la ruega, vivifícame en tu justicia, dame vida en tu justicia. Ahora, David usa el vocalo hebreo sedaká, que se traduce como justicia, y que sedaká significa, sí, justicia, pero rectitud, pureza, en ese sentido. Por lo tanto, en este versículo 40 no está hablando de la justicia de Dios como juez, que castiga al malo y premia al bueno, sino, está hablando de la rectitud de Dios, de su pureza, de su santidad. Entonces, ahora sí podemos entender el ruego de David, enténdelo bien, el ruego de David. Quiere vivir de acuerdo al mandamiento de Dios, anhela vivir en santidad, y para ello pide en oración que le dé de su santidad, de la santidad de Dios. Ahora, es un, como diría, es una petición bastante atrevida, ¿verdad? Le pide que Dios le transmita, le dé de su propia santidad. Pues, David no podía saber que siglos después, gracias a la obra redentora del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vendría a morar en nosotros, creyentes, pero pecadores, simplemente porque hemos creído en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Pero, como David, sólo si anhelamos los mandamientos de Dios, si anhelamos de veras vivir en santidad, el Espíritu Santo nos ayudará a crecer en santidad, restaurando más y más la imagen de Dios, la semejanza de Dios en nosotros. Es lo que dice Pablo, en 2 Corintios capítulo 3, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, la imagen de Dios por el Espíritu del Señor. Es decir, el proceso de santificación en que se va restaurando cada vez progresivamente esa imagen de semejanza que el ser humano perdió por causa del pecado, porque Dios nos creó a su imagen de semejanza, Dios nos creó en inocencia, en pureza, pero a raíz del pecado se manchó, se distorsionó, se afectó, se corrompió esa imagen de semejanza y hemos heredado nosotros esa naturaleza pecaminosa corrompida de Adán y Eva. Y para esto, para la restauración de esa imagen de semejanza de Dios en nosotros, para eso Dios diseñó todo el plan de salvación y lo ha ido ejecutando con tanta paciencia a lo largo de todos los siglos de la historia humana. Para eso murió Jesús en la cruz y para eso resucitó, para eso nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para eso nos ha dado el Espíritu Santo. Nada más conforme al corazón de Dios que seamos santos como nuestro Padre celestial es santo. Ahora, esto se repite muchas veces en la Biblia. Lo dijo Dios al pueblo de Israel hace tanto tiempo. En Levítico capítulo 11 versículo 44 Dios le dice al pueblo de Israel porque yo soy Jehová vuestro Dios vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Noten ustedes es el mandamiento es el deseo del corazón de Dios seréis santos porque yo soy santo dice Dios y esto lo repite en el capítulo 19 del mismo libro de Levítico. Lo dice Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 48 Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros es un mandato sed está en imperativo sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y lo reitera el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 Como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo está citando al Antiguo Testamento y reafirmándolo guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo necesitamos la obra santificadora del Espíritu Santo para poder vencer las tremendas presiones que la carne el mundo y Satanás ejercen sobre los hijos de Dios? Estamos metidos en el mundo como dijo Jesús no son del mundo pero están en el mundo y nos ha enviado al mundo no quiere que nos ailemos quiere que vivamos nuestra vida aquí rodeado del mundo pero sin contaminarnos para eso nos ha dado el Espíritu Santo para defendernos para tener la fuerza la capacidad de resistir todas las presiones de este mundo y mantenernos apartados del pecado pero llevando el mensaje del amor y de la compasión de Dios a cada corazón y gracias a Dios que nos ha dado el recurso de la oración un tremendo recurso de la oración para pedirle y recibir de su santidad porque eso es lo que más quiere para nosotros concluyendo ya tenemos completa la oración que eleva David en su esta quinta estrofa del Salmo 119 con sus 8 peticiones que sin ninguna duda son peticiones conformes a la voluntad de Dios y si son conformes a la voluntad de Dios pues entonces tenemos la certeza la seguridad de que serán respondidas por el Señor porque en 1 Juan capítulo 5 el apóstol Juan dice lo siguiente y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho aquí está en forma tan sencilla tan simple tan clara para entender tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios y estas 8 peticiones son absolutamente conformes a la voluntad de Dios por lo tanto dice si pedimos conforme a la voluntad él nos oye y si nos oye tenemos la certeza la seguridad sabemos que tenemos ya las peticiones que le hayamos hecho entonces recordemos siempre estas 8 peticiones de una oración conforme al corazón de Dios primero enséñame el camino de tus estatutos ilumíname para entender tu ley guíame por la senda de tus mandamientos inclina mi corazón a tus testimonios enderezame para no salirme de tus caminos confirma tus promesas en mi corazón protégeme de ser avergonzado por pecar contra ti vivifícame en tu santidad por tu espíritu por tu espíritu santo una oración sin ninguna duda conforme a la corrección de Dios que debe ser parte infaltable de nuestra vida de oración y que impulsará nuestro crecimiento hasta que se cumpla lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 13 y con esto terminamos este estudio hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo fíjense ustedes la meta que nos pone la palabra de Dios la meta que está en el corazón de Dios para ti y para mí que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo que cosa tan tremenda verdad ahora si es el don de Dios es porque es posible es posible y para eso nos ha dado todos los recursos y entre tantos recursos lo más importante nos ha dado su palabra nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado el recurso de la oración así que nunca olvidemos esta oración conforme al corazón de Dios hagámonos parte de nuestra vida y sigamos nuestro camino hacia la perfección con toda confianza en el amor de Dios y en el poder del Espíritu Santo en nuestra vida amén hermanos y demos gracias a Dios por todo esto por el gran privilegio de ser sus hijos por el gran privilegio de ser objetos del amor de Dios y de su obra santificadora limpiadora purificadora restauradora porque nos ha tomado así como éramos con nuestros harapos andrajosos sucios por el pecado y nos va limpiando santificando para presentarnos presentarnos como la novia resplandeciente como dice la palabra del Señor para unirnos con el Señor Jesucristo para siempre en la boda del Cordero vivir para siempre con Dios verdad en aquel cielo esa vida donde no habrá ni sombra ni pisca ni asomo de pecado de maldad de oscuridad todo va a ser luz todo va a ser gozo todo va a ser paz y todo va a ser la gloria de Dios en nosotros amén que Dios les bendiga que tengan una linda semana con la presencia de Dios en sus vidas el amor de Dios el gozo del Señor la paz de Dios hielando sus corazones deja tu comentario aquí abajo no te olvides de darle like y comparte el enlace con tus amigos